La Guardia Civil, en colaboración con el Departamento Nacional de Operaciones de la Policía Sueca, esclareció el asesinato de un ciudadano sueco en la provincia de Málaga y fueron detenidas ocho personas relacionadas con los hechos en España y en Suecia. Los sicarios habrían engañado a las víctimas de nacionalidad sueca para entrar en el chalet donde fueron torturados con la intención de obtener información sobre una partida de droga. Una de las víctimas consiguió escapar de la vivienda por lo que asesinaron a la otra persona y emprendieron la huida, aunque horas después los investigadores identificaron a los autores del asesinato, que habían llegado un día antes desde Suecia y que fueron detenidos en la localidad de San Roque, Cádiz, antes de embarcar en el ferry hacia Marruecos. Gracias a todas estas detenciones, se detuvo a otro componente de nacionalidad marroquí y a otra persona como cabecilla en la provincia de Málaga, pudiendo desarticular toda la organización criminal. Gracias a todos.